¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Dragonisen, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, esta vez estamos en Dragalia los, esta vez, respectivamente, te vamos, uno, a determinar esta misión de aquí, y dos, tenemos que avanzar, obviamente, la historia principal, que nos habíamos quedado en el altar demoníaco, loco, bien, la justicia tiene muchas formas, más, capítulo de historia, respectivamente, pero obviamente el capítulo anterior lo voy a reanudar, yo independientemente por mi cuenta, pero, sigamos, la justicia tiene muchas formas, en fin. Sin duda al duda, es el lugar donde se encuentra el poder perdido de Mosayashi. Vale, en lo que yo completo lo que viene siendo el ritual para romper el sello, simplemente, protégeme. Como, mi vida está en tus manos. Listo arrogante. Setenta hermano. Sendo, muévete. ¡Oye, Sharo! ¡Enei, ¿síben, ¿síben, qué estás haciendo? Mi meta está claro, mi nivel es proteger a su excelencia. La de cualquier hermano. A pesar de que... ...Mosayashi... ...es plan... ...caiga... ...caiga... ...sobre el mundo. Eh... ...transportes a la isla. ...se de Ilya, yo estaría satisfecho. Asi, ¿no? Asi, niña. Que venga. ¡No! 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 ¡Detente, dale! ¡Déjame, te dale! Si no, eso era la última vez que ya te lo había pedido. Si tú te rehusas, yo te cortaré Recon, mi vida, eh, no sé, por la voluntad de Iria Bueno, ambos somos discípulos de la Dios, así que no podré Parece que no tendremos ideal de reconciliación respectivamente Entonces terminaremos esto al final, dice Solo una de las dos saldrá victorias después de todo Habiendo dicho eso, no vas a hacer detrás de tu espada Se dice que todas estas experiencias y todo lo que ha pasado Ha pasado solamente por una irregularidad del destino Yo no entiendo Hace algunos años yo directamente Te salve a una joven niña Si, habla de ti Yo he creído literalmente que los Los hijos están bendecidos por la diosa Y literalmente he dado mi vida Basado en la luz de la felicidad Es por eso que yo creo Que literalmente Tú como miembro de la iglesia Yo te trato como parte de mi familia Cuesta palabra Cuesta trabajo pensable que hace unos minutos Elison dijo que le iba a cortar Pero después Parece que se está arrepintiendo totalmente Yo no he olvidado la razón Y el tiempo que he pasado contigo Chiviales La chiviales O sea Incluso Incluso curiosamente De joven Vestida ropa de hombre Está bien que yo Está bien que me quede yo aquí por siempre No causaría ningún problema Chiviales Si te quedas afuera Ahora Aparece mucho frío Aparece mucho frío Y bueno Aquí te darás un poquito más de calor No has pasado tiempo Julio, todo tendría fin ahora, pero nada sé, yo te quería apuntarle con Quiere decir que yo tendría la fuerza para tu vida, por así decirlo, después de haberte Lo ha salvado Quiere decir que quieres proteger Polarista, que clase de infiel no es esto, es lo opuesto Si con esto necesitamos a Mosayaki, que sería Nosotros hemos nacido en tiempos diferentes Si incluso tomara tu vida, me atormentara con mi propia hermana, entonces y esto no devolviera la gloria a la iglesia ¿Verdad a Melissa? ¿Verdad a Melissa? Esto es por el bien de los niños Entonces no salvarías a los niños de esta forma ¿Qué? ¿Por qué tú dices eso? Es posible que si tú asistas a Mosayaki en su resurrección, posiblemente la iglesia regrese a hacer lo que era antes Pero un mundo controlado por Mosayaki, sería un mundo lleno de conflictos y pánico ¿Pues estás cerrado? Nosotros no salieron ¿Y tu entiendes aマisal? ¿Y tu deberías que quieras? ¿Es una ventana que lo harían? ¿Es una ventana que ha sido la ventana que está haciendo en este país? ¿Es una ventana que está en este país? ¿Nosotros el mundo? ¿Qué es eso? 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 Buenas tardes. No, 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 no. Sin embargo, es la verdad. Es que ha dejado una gran parte del mal acumulado aquí. Y eso es, quiero estar grabando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que dientro es esta luz todos abajo menudo poder mas brutal este poder este poder esta por encima de y encima de eso siento el flujo eterno no esta despertando espera que es ese sonrido el flujo 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 Bueno, les haría que la Manticore tenga mucho gusto de esto, ¿eh? Lo que estaré esperando en la entrada, claro, si no se convientan en el próximo platillo de la Manticore. No, 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 no. Si, no. No, no. ¿Tiene algún plan? por el modo de esto, el fin no va a surgir, o sea, el varil es de la criatura de Manticore si esa criatura llega a escapar de ese lugar directamente, enfrentar los ciudades humanas si esa criatura de Manticore si esa criatura de Manticore ahora nos toca, respectivamente, la próxima tarea, respectivamente a ver Tenga así directamente a ver a ver a ver a ver Es un complejo de serrido ¡Au! Está envenenado el cabrón ¡Ey! Corre, corre... ...ah, se golpeó el fuego y luego se... ...la fila nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te invito a la fila nada! ...la venomca ¡Ah sí! ¡Así a la espuma deaments! ¡Ah! ¡Banejos y Warning! ¡Bu market! ¡Va rechWS! ¡Adiós! ¡La denominación global video! ¡Va rechWS! ¡Tutra venom! ¡PudeTP! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola Manticor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no voy a morir aquí Elisa, yo te voy a mostrar lo que es el verdadero amor Yo protegeré, no solo a mi querido, sino también salvaré a todos en el proceso Bueno, si quieres mostrar qué tal es, bueno, Mars, ven, ven Y el Ragonzote apareció nuevamente Siento pena por ti, Mars Siento realmente pena por ti, todos los dragones de fuego te envidiaban Pero tú sucumbiste a tu ambición y vendiste tu espíritu Para volverte una marioneta de tu maestro de invocación Un verdadero pacto no está basado en mentiras y tú nunca serás más fuerte con un amor falso Y directamente Teto Júrica de amor no sucumbirá ante mi amor maldadero Y tenemos una cinemática de Mir enfrentándose a Mars y el príncipe de fondo Muere, chica El príncipe intentando salvar a Mir Y... Y... ¿Qué? Me estás haciendo... Me haces reír Y está igualita, al contrario Parece que... Directamente se ha hecho más puertas Y aquí tenemos la... Lo que sentí ahora fue solamente la picada de un mosquito y esta es la auténtica apariencia de Mir ¿Qué te acaba de pasar? Bueno, de tanto mal, nada de fuego que saboreé directamente ya... Ya... Podría decirse que evolucionaba de esta cierta forma Ahora yo soy super Mir Y bueno Mi poder podría tortizar las enemigas en un instante ¿Qué? ¿Qué clase de cierre sería es esta? El dragón de... Mi dragón de fuego podría carmonizar a más de mil imperios Y ella se olvida sus llamas Solo... Solo... ¿Mil? Yo puedo hacer... El triple Yo puedo hacer el tres mil Mi poder de amor es mucho más fuerte que eso Ahora es mi turno Destroir lo que viene siendo el auténtico poder de un dragón de fuego No me tengo que... De esta no sale... Vivo... Sí Y... Sí, sí Siente la verdadera comprobación de la fría Ultimate... Ultimate Mulferheim No muerto pero aclaro que ese ataque obviamente no lo dejaré con poca ¿Cómo que tú eres el primer príncipe? ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué imprudencia! Y eso que va a tener que forzarme a retirarme Oh, tú... Tú das más peleas de lo que aparenta Bueno, yo tengo el problema de más allá que ahora... No tengo que ensuciar mis malas sucias con unos mindongis como ustedes Pero recuerden esto pequeño y más Cuando el tiempo de la revolución llegue Este poder formará falta desde el camino de la conquista Y será el que domine a los dragones y el viento Y escapó Finalmente se ha ido ¿Quién te haría que le quitaras la vida a mi querida? Un trabajo protegiendo a las mil Solo es natural considerar una prueba de nuestro amor Además, en el TAD he conseguido un montón de mana en Mars Cuando regresamos al castillo construyamos una monedita de fuego Como... 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 Wow No es para el mes de mirar O sea, no solamente muestras la fuerza Bueno Regresemos al castillo Te invito a venir, Alex No Yo no Puedo ir porque me he pagado Me he cometido muchos errores Ahora yo emprenderé un camino ensalizado para pagar mis crimen No, tu deberías volver al final del canal, podríamos vivir juntos ¿Tú realmente? Tienes que llevar esa ruta sola ¿Qué te refieres? Las personas en el castillo buscan salvación y hay posiblemente niñas que estén perdidas Si tú realmente deseas pagar las culpas, ¿por qué no les ayudas? Das con tu propia fuerza Pero yo, cierto, has cometido muchas errores en tu camino, pero Tú has obtenido que tu camino no va a ser mentiras a tu propia fuerza Así que esto te permitirá Así que préstanos tu fuerza para las personas del futuro y mi sueño En el que no nacen donde todos sean felices Ya veo Ya entendí por qué Lizen te sigue Mi hija que he estado Tú la seguirás aceptando Y usted defenderá a tu soldado Si a mi hijo Dale entonces tú De momento no pude considerarme a mi amiga Y así termina la historia Mientras tanto Valkaheim Valkaheim sale del trono Así que No me esperaba que Mi hermana Tener que encontrarme a alguien con mi hijo Sin embargo Aún así Una estrella radiante en el cielo Solo puede permanecer Y esa seré yo Así que posiblemente tú falles Si estás a la altura Podrías llegar a la altura del otro De la persona que está en el cuerpo Podrías tomar el camino del regreso ¿Y qué eras tú? ¿Qué es eso? O deberías llamar Tú Morsayaki Mientras tanto En el Imperio de Israel Sale Imperial del Trono ¿Cómo se encuentra su condición En su majestad? Yo me estoy acostumbrando Al cuerpo de la social nariz Pero Necesito Tener un poco más Ahora Necesito Tener todas las grandes piezas Sin embargo Tengo que Seguir observando Las cosas En su momento Me pregunto ¿Qué hará el último miembro De la familia ¿Qué hará esa princesa? Esa princesa Que es la hermana Del príncipe En fin Ya con esto Y un bizcocho Hemos cerrado Literalmente El capítulo Número 8 Y podemos dejar Este video Por aquí Con Alex Como nueva aliada Alex La asesina oscura Se une a tu Su aventurero Tuve 25 Tenemos un monolito Y respectivamente Como dije Se hace El capítulo 8 Y empezamos El capítulo 9 Pero bueno Yo he sido Ryan Espero que les haya gustado Y Chao Chao El capítulo 10 El capítulo 10 Gracias por ver el video.